¡Muy buenas gente! Soy Cel y hoy pues vamos a hablar de todas las novedades que nos han llegado en el Final Fantasy Brave S-Views hoy jueves, para ello pues lo primero tenemos aquí pues que van a lanzar o han lanzado hoy en Amazon el Final Fantasy Brave S-Views la verdad que esto no ha ido muy bien, estaba mirando por internet así y encontraba algo pero imagino que será que lo han lanzado a la tienda digital o algo así, porque si no otra explicación pues la verdad que no le encuentro mucho, bueno esta es una de las noticias menores que tenemos, otra noticia que hemos tenido es que han tardado un cojón y medio en el mantenimiento que extraño, Gumi tardando mucho tiempo en un mantenimiento, no, no puede ser, pues si han tardado la de Dios en el mantenimiento, pero bueno el caso es que como siempre nos han compensado con 30 de energía y luego después se le cuenta que se han dado cuenta que era una puta mierda eso de 30 de energía y nos han vuelto a compensar con 100 lápiz y 45 más de energía, que bueno está algo mejor, aunque bueno podría haber sido 1000 lápiz como aquella vez que nos vieron muy ricamente, pero bueno vamos con más cositas, más novedades Coliseo, nueva dificultad, hay cosas muy interesantes aquí que nos vamos a tener que currar porque no son tan fáciles como puedan parecer y de por si ya no os confiéis la dificultad, si han aumentado la dificultad en los jefes de la historia, aquí la han aumentado y se han flipado porque son enemigos normales y corrientes pero que cuesta un cojón y medio de rotarlo, me he metido a hacer la primera prueba bueno pues la primera ronda que hay que hacer y os he sido con poco confiado y al final le he tenido que tirar ahí de todo mi potencial ofensivo para pasarla. Grades recompensas desde sombreros muy interesantes, túnicas, yelmos, bueno este lo único que tiene matapájaros, el boomerang este, brazaletes y bueno pues la espalita está sangrienta que puede drenar vitalidad, tiene 20 de espíritu y 76 de ataque, puede estar bastante interesante y si no pues bueno algún personaje que tenga un puente de apoyo, algún personaje que queramos subir un poco el espíritu para que aguante mejor en vestidas en algún tipo de combate, ya que bueno el ataque tampoco es tan alto pero tenemos ya, íbamos teniendo ya espadas no suficientemente fuertes como para no alarmarnos por 76 de ataque. Más cositas, nuevos aliados se unen a la lucha, tenemos este nuevo banner de Final Fantasy Tactics que es un juego basado en el mundo de Ivalice a su vez en el Final Fantasy XII, el cual se llevó una cantidad de hostias y de críticas terribles pero que a mi bueno pues ese sistema de combate que tenía con las fichitas que daban, tenías que dar como cartas, como órdenes a los personajes y ya ellos se buscaban la vida, atacaban conforme tú les ibas más o menos marcando unos parámetros y tú solamente movías a tu personaje, pero bueno no estaba, no estaba mal, a mi ya digo, a mi me gustaba, a mi me gustaba, que quieres que le haga, si me gustó Final Fantasy XII, si, que quieres que le haga, pero bueno, además le metí bastantes horas vamos con estos nuevos personajes, si realmente son interesantes vamos a empezar por Gavgarion, Gavgarion es un DPS que va a estar en base 4 estrellas pero va a poder subir a 5 estrellas que bueno pues tiene un maestro fiel que está interesante, es un brazal que nos sube el ataque más 30, el veterinario da más 15% y dentro de esto pues bueno, tiene varias habilidades de sacrificio que ataca con oscuridad y tal, pero tampoco, pues bueno, si te sale lo que es subir pues bien, pero tampoco es nada del otro mundo tenemos la siguiente personaje, en este caso sería Alma, un oficio clérigo, es un sanador, un healer, que va a estar en base 3 estrellas hasta 5 estrellas y este pues ciertamente está algo interesante, básicamente porque va a poder aprender la magia Artema, va a poder tener cura más más con lo cual ya tenemos allí una fuente de poder importante y una fuente curativa también importante y luego el maestro fiel también está muy bien porque es un atuendo real que nos sube bastante la defensa nos pone magia y espíritu más 35, con lo cual está bastante bien, aparte de tener autocorace, autoscudo, que bueno, pues está bien y por último y más importante, tenemos a Adelita que va a estar desde 5 hasta 6 estrellas es un DPS también apoyo, se puede más o menos reconvertir a apoyo también va a estar ya digo hasta 6 estrellas, tiene ráfaga, tiene habilidades para reducir la defensa de los enemigos bastante importantes y en el nivel 96 de 6 estrellas obviamente, aprende una habilidad que se llama meditar que te aumenta un 45% la magia y el espíritu de todo el equipo y eso es bastante bueno, es mejor que Focus, muy bueno este personaje a 6 estrellas está muy interesante porque tiene bastante ataque tiene bastante vitalidad si el otro día nos volvíamos locos con Lightning ¿por qué ha habido Lightning? es Lightning pues resulta que se nos alborotaron las pelotas demasiado rápido su maestro fiel es muy bueno porque es una espada que tiene 118 de ataque el pero, el pero que tiene esta espada es que es de elemento oscuridad y puede haber muchos enemigos que lo resistan ya que normalmente los malos suelen ser de la oscuridad en la que gente jure maligna y puede ser que lo resistan y no sea tan útil esta espada pero bueno, no deja de ser una espada que tiene 118 de ataque y está bastante bien ya digo, este delita es un personaje que si te sale es muy interesante de mejorar y el resto, pues bueno Alma está interesante por Artema Artema es que, uff, está muy bien y puede ser muy interesante en algunos combates por cierto, me preguntabais por ahí o me habéis preguntado mucho que qué tal Charlotte pues Charlotte le acabo de subir al máximo ahora a nivel 80 y resulta que desbloquea escudo más más eso que quiere decir que aumenta mucho el escudo a todos nuestros aliados y eso justamente te puede venir os puede venir genial para derrotar al Brachiosaurio si os estáis quedando atascados y os ha ido a Charlotte y no tenéis ni rompe todo ni concentrar, ni nada de esto pues os viene perfecto para ir a por él con esta Charlotte si la tenéis, subirla y a por él, a por el Brachiosaurio venga vamos más cositas tenemos un nuevo evento que estará disponible a partir de mañana en el cual pues tenemos aquí, está basado en el mundo de Ivalice igual que el banner tenemos aquí bastantes recompensas interesantes como pueden ser de el lápiz esquirla de Auracita y bueno, pues varias cositas y diréis, esquirla de Auracita sí, la esquirla de Auracita es el nuevo la nueva moneda de intercambio que nos quiere nos quiere quitar el sucio Raymogui el gordaco este dormilón ya se ha comido los pasteles que hicimos otro día ya los pasteles que hicimos hace un tiempo se los ha jalado todo ya el tío cabrón está más gocho y más gordo que nunca y ahora nos pide pues estas estas esquirlas de Auracita para darnos objetos muy interesantes porque aquí hay una habilidad que se llama segunda ráfaga que tengo curioso ya pues a ver qué coño es porque si ráfaga es ráfaga lo bueno qué buena que es ráfaga pues segunda ráfaga qué cojones es segunda ráfaga que lanza dos ráfagas en una o qué cojones entonces bueno hay ciertas cosas que pueden estar muy interesantes un escudete bastante interesante una katana muy interesante de elemento fuego y bueno pues en principio no nos especifican aquí gran cosa más de lo que nos va a dar básicamente esto pero seguramente vendrán pues más castillos más mallecitas y bueno pues un poco a todo esto ya solo con los 300 lápiz que nos van a dar por esto pues ya merece la pena entonces bueno hay inter principal intermedio y avanzado y pro y elite o sea ya no nos quedamos en pro ya pasamos a elite ya un paso más ya como venga ahora somos elite eso sí exploración solamente en principiante intermedio y avanzado pro y elite solamente en misión que no sé que se refiere a misión si será un combate solamente contra un jefe o lo que sea algo así tiene que ser también podemos cambiar la remover por objetos para subir a 6 estrellas con lo cual es bastante interesante volvemos y por último bueno la disculpa y el mantenimiento y poco más esto es todo lo que han metido nuevo bueno pues o lo que nos han anunciado nuevo hoy jueves espero que os ha servido un poquito de aclaración un poquito bueno pues para ver que es lo que nos llega que es lo que nos viene en el futuro de este juego obviamente mañana vendremos a muerte a saco con el evento nuevo y poco más que en un receto más o menos largo porque depende de mi puto internet que no quiere subir los vídeos de los cojones cago en el internet dios el día que llegue la fibra voy a ser el más feliz del mundo puede ser que para navidades tenga fibra aquí ya por fin y pueda subir vídeos más fácilmente porque ahora ya digo es odioso ponga subir un vídeo y tarda dos putas horas no es normal pero bueno no quiero amargaros más así y aburriros con mis tristes historias simplemente deciros que en un rato más o menos largo no sea a lo largo de la tarde bueno pues no sé o a la noche subiré también un vídeo con la historia con la historia continuando la historia de Dirt Nado y nada por eso que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!